Hola, Pa. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. ¡Paco! ¡Qué guapa, qué grande! Tu madre, el Paco, estuvieron enamorados. ¿En serio? ¡Por qué se muere, por qué se muere, por qué se muere, por qué se muere! ¡Paco, ven! ¡Facera algo, por favor! ¿Qué pasa? Le ha pasado algo anoche. ¿Y tú no viste a nadie sospechoso? Debían detener a alguien entre los invitados. Llamo a Alejandro y que venga lo antes posible. ¡Mi hija! Déjeme decidir qué hay que hacer. Antonio, vale, ya está. ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! No hay sobra de desconocidos. Tenéis que estar atentos a vuestro entorno. Si tú estás de acuerdo, hay una manera de ayudarla. Te estás involucrando demasiado en este asunto. Oye, ¿tú confías totalmente en tu marido? ¿Qué más le dijiste? Todo. Nos lo habíamos jurado. ¡Están todos metidos! Trata de descubrir quién no sabe. Ahora todos lo saben.